El movimiento de la juventud de obreros católicos Tuve que pasar a la clandestinidad En abril de 1944 arrestaron a Marcelo por ser demasiado católico Y fue enviado a los campos de concentración a realizar trabajos forzados Aún estando en cautiverio, Marcelo siguió promoviendo entre los prisioneros la oración y ofrecía instrucción religiosa Junto a los otros prisioneros fue obligado a alimentarse con papas podridas Durante su último tiempo de vida permaneció postrado Marcelo falleció el 19 de marzo de 1945 El 4 de octubre de 1987 fue ratificado por el Papa San Juan Pablo II